Vaya mi gente, estamos en un video más aquí en Aventuras en Familia JC Y hoy vamos para la empresa de Frank, Servigran Y hoy vamos para la empresa de Frank, Servigran Andamos perdidos Espérenme, miren mi gente, andamos en Acajutla En el puerto de Acajutla Andamos en el puerto de Acajutla Como les dijimos que teníamos que venir a, no sé si ya les había dicho que le tenía que venir a dejar ropa a Frank Porque los pantalones no se le habían secado y lo llamaron ayer y se vino Y entonces no tenía cambio de ropa Entonces por eso nos hemos venido ahora perdidos, contarles que andamos perdidos Porque yo aquí nunca había venido, o sea vinimos acá el día con Carlos pero aquí no Entonces yo no sé si aquí es la entrada de Servigran Porque Frank me dijo que Servigran vinieras Así es que yo no sé si aquí es la entrada mi gente Pero si no es aquí Ya vamos a hablarle a Frank Porque Dijeron que por aquí era la entrada Ahí, ahí está ¿Qué, qué? Ah, no era aquel que viene allá Frank Espérame Steven Bien, yo creo que él es Uy, Frank Allá viene ya Frank Yo decía que venía perdida Pero no mi gente Veníamos en No veníamos tan perdidos para Steven No Allá viene Frank Le va a tocar cruzarse la calle Porque Aquí creo ver Aquí quizás vamos a esperar Los depósitos de aduanas Dice Allá viene Frank Ya Y yo pensé que andábamos perdidos Pero todavía Nos conocemos Por aquí vamos a esperar a Frank Venimos a dejarle lo que es la ropa Este, yo creo que más allá Nos van a dejar entrar Steven Veníte para acá Que aquí vamos a esperar a Frank Aquí lo vamos a esperar Allá nos está esperando A la orilla A la orilla A la orilla Aquí vamos Mi gente Pensé que venía perdida Pero no Ahí es la Sí Nosotros nos bajamos ahí Como yo Yo por ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Gracias a Dios Bien Cansado un poco Ahorita va saliendo Sí Ahorita salí Presteo una bicicleta Como la moto aquí La tengo Yo vengo allá abajo Le dije a un A un amigo Ahí Supervisores Que me prestara la bicicleta Y me dijo Agarrarla Me dijo Entonces vengo De allá abajo Remando Ahorita vas a sacar La ropa sucia Para meter la ropa La ropa limpia Sácalo aquí Vamos a ir a conocer Venga mi amor Dele a Fran Que saque la ropa De ahí Nosotros para la casa Vamos ya Si nos vamos ya Muy tarde No vamos a lograr El carro Dele la ropa a Fran Que la saque ahí Y fíjate De que yo te iba Para ver Donde te compraba comida Pero yo no sé Donde compras vos No es que Aquí no No le digo Que hasta allá abajo Estoy Pues como Vamos a salir A comprar comida Hasta aquí Ah El día que estuve aquí Fui aquí Al centro A comprar Donde es Servigran O sea que aquí Aquí en Servigran Nunca habías estado Sí Ah sí va Sí En el primer día Aquí estuve Pues Aquí es donde yo trabajo Prácticamente Esta es la empresa De Servigran Ajá Donde yo estoy contratado Te vas a quedar Aquí te vas a quedar Estoy hablando Pero este Como ellos trabajan Para el muelle Mueven productos Para el muelle Entonces Ahorita en el muelle Estoy Ah Y del día Aquí para el muelle Está lejos Sí Y en qué Y en qué te vas En la bicicleta Sí obvio Desde allá venís en bicicleta Sí O sea que vos Ya te podés Todos estos lugares No y como no lo cae recta Ah De que cae recta De por abajo Y ya llego Allí O sea De que aquí Prácticamente No hay donde perderse Porque como me dijiste Allí en Deladez El bus Allí En este O en el de abajo Allá La otra Sí Me vine en uno Me dijo la vez pasada A mí Me tocó caminar Desde allá Ajá En uno de los que cobran Cora Un hombre me dijo En ese suba Esos cobran una Cora Me dijo Y donde vi que dobló Ahí le dobló Ahí le dobló Ahí le toqué Yo le dije así Porque yo así Dice Y me dije Que me quedó la moto Y este Me vine en el bus Van para acá Venían para aquí Por servirán Y me dijo La verdad es que Ni uno va para allá Me dijo Simplemente me dijo La dejan algo retirado Me dijo Y el hombre como Era taxista Me dijo Si quiere yo la llevo Me dijo Ah Le dije yo Cuando sea su cumpleaños Le dije A ver Cuando yo le voy para acá Me meten allá abajo Cuando van para allá De aquí salen Dice yo Y también este Solo el primer bus Que es el de las 6 de la mañana Llega hasta el Hasta el muelle A los trabajadores Del muelle Por eso solo ese Llega allá Y da la vuelta Y se regresa Y se mete aquí O sea que de aquí Si el día que viniste Que te fuiste hasta el muelle Caminando te fuiste Desde allá Me vine hasta aquí Y aquí me trasladan Ah Ya Ya entendí O sea Ahorita siempre vas Para el muelle Si ahorita para el muelle Ahí le dije A un compañero Que me cubriera Mientras salía Ajá ¿Qué me trazo? Pantalones Camisas Boxers Y quiero ver Los de calcetines Ay viejo No eché Calcetines No eché Y ni porque estaba Oye el audio Después Nadita Nadita me acordé De los calcetines Mira No había ¿Cuántos pares Habías traído vos? Un parque Que ando ahí De aquí Para el domingo Tal vez este Sacamos este Eso que está ahorita Ahí exactamente Como 13 No Como 11 mil toneladas Creo ya Como 11 mil toneladas En 3 horas Vamos bajando De 500 en 500 Y vamos bajando Pero ahorita ya Ya abrieron Este otra Otra torpa Para estar llenando Dos camiones a la vez Entonces puede que Estemos De paseando Hasta 900 a 1000 Cada 3 horas Ahorita como Pueden ver Mi gente ya Como les decía En el video anterior Pilar Yo creo que ya se fue Pero se está poniendo el costuro Y si se pone el costuro No podemos Poder dormir A la noche Como una hora Ah no hombre Es que es de pelado Y bien trabajado Si pero como uno ahí Este ya cuando uno Anda bien cansado Este Este Ya este Medio cierro los ojos Ya uno duerme Encajar ratito Ajá Y ese ratito Le ayuda a uno En que Si porque cuando uno Anda un gran sueño Que anda cayendo de sueño Con un ratito Que uno duerma Hay veces que 15 20 minutos Nos dormimos ahí Y ya este De luego no te pierdas Que ya llegó otro camión Hay que enronarlo Y este ya Tocas Pero ahora ya más o menos Ya le daste el trabajo Si ya le hallé Ahora me pusieron A llenar camiones Con maíz también Y este Aquí que maíz Se está jalando Si ahorita maíz Estamos jalando Ah maíz Están jalando Maíz amarillo Maíz amarillo Maíz amarillo Para Brasil Y algo así Venía un trailer Y aquí se metió Y me dijo Esteven Esteven es bien inteligente Y me dijo Mami allá un trailer Allá se metió Yo creo que allí es Me dijo No Este se metió Ahí en el camino Por allá En el camino No se encontró Por allí Se metió En un camino Yo ahí vi que se metió No Por eso allí A la parte del portón Este es un camino Para abajo Salió uno También Uno como que era Una pipa Ah vaya Vallejos Vienen de abajo De un camino Ah A ver De donde viene A ver De donde viene Sí A ver Que lleva Maíz No No Nadita Que me gustó No El nuevo te traje El que vos te trajiste La primera vez Que te dije yo Que es nuevito Y lo echaste a trabajar Va Está bien Ajá Entonces hay Dios que te bendiga Y que te cuide Cualquier cosa Siempre me hablas Y si yo pudiera Venirte a dejar Algo más Pero No De aquí al pasado Voy a ver Haga un lado mi amor De aquí al pasado Voy a ver si salimos O pido relevo Yo siento que Puedes trabajar Tres días Y pedir relevo Digamos Tres o cinco días Voy a estar metiendo Ajá Para no estarte matando Tampoco Y así Te vas a descansar Uno o dos días Y volvés a A entrar Depende de como te llame Uno o tres Así está la cosa Esa pensada Ahorita Para el sábado O domingo Voy a tener como Seis Ajá Trabate la mochila Mi amor Voy a meter Tres o cinco O seis Y voy a descansar Ajá Este Bien Te hubiera podido Traer comida Pero como a la carrera Salí Así de que Comprar comida Por ahí Pupusa Lo que sea A mediodía La regué Porque supuestamente Yo iba para la torpa Y como solo Lo dan media hora Y este En media hora No logro salir a comprar Y este Comer Me quedo a medias Entonces compré dos maruchanas Y resulta que no me tocó A mí la torpa Ajá No te digo Pues Puedo salir a comprar comida Y me comí las maruchanas Y viro que eran picantes Y me gustaban No te digo Pues tratar la manera De De Ay que Compré un paquete de galletas También Y unos panes Para el desayuno O como Unos Unos panes Me comí ahora Unos panes Y un café Como ya estamos acostumbrados Acá Nos tomamos Sí En la casa Vaya pues Solo la bolsa Me traía Ah Sí Solo la bolsa Ahí traía todo Me eché yo la bolsa Ahí Sí Así es que Vamos a dejar este video Hasta aquí Mi gente Bendiciones para todos Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones para todos Bendiciones para todos